1, 2, 1, 2, 3 Solo un rayo del sol Cambia tiempo en el del yo Hoy mis teotras reciben perdón Pago por el yo Me siento feliz porque Si no soy yo, pues ¿quién? Dos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo murtudo mi papá Te burlaste de mí y ese acabó Trata de festejar Cerebramos de bienestar Tantas de ser a mí ya no quiero un caro que jodan más No llámelo donte, no, no, no llámelo donte Tantas de festejar Cerebramos de bienestar Tantas de ser a mí ya no quiero un caro que jodan más Tantas de ser a mí ya no quiero un caro que jodan más Frente de tus dem ISO Tantas de ser a mí No llámelo Gracias por ver el video.